De la Patada TV El saldo que tuvieron de autobuses que fueron dañados, apedreados Y bueno, a final de cuentas Chivas quiere poner también su granito de arena Charly, ¿cómo estás? Alejandro, muchas gracias, saludo a la gente de La Patada Sí, como bien lo comentas, los jugadores de Chivas hacen lo propio desde la trinchera Llamar a la afición a que se comporte Esto es simplemente un partido de fútbol Lamentable los hechos que ocurren dentro, pero también fuera de la cancha Dentro en el estadio de Nezahualcóyotl Y acá en el estadio Omnilife, después del partido Camiones apedreados, hechos bastante lamentables Que nada tienen que ver con la cancha, con el fútbol en sí Y haciendo fuerza a lo que ya, por ejemplo, la gente de la América dice Que a mis porras no entran el sábado en el partido frente al conjunto de Cruz Azul Y también ellos porque tienen un partido bravo el fin de semana Chivas visita al equipo de Pumas Con el cual hay una gran rivalidad por los desplegados En su momento que lanzó Jorge Vergara Por aquella final que le ganó Pumas a Chivas Y hoy, por supuesto, piden paz el próximo domingo Esto dice Rafael Márquez Lugo y también Patricio El Pato Araujo Yo creo que las directivas de todos los equipos están trabajando Y seguramente estarán ideando algo para que esto ya no ocurra Entonces, lo único que queda de nuestra parte es, como te digo Como jugador, invitarlos a que eso ya no se dé Que nos ayuden, como te digo, a hacer un deporte Que la gente pueda gozarlo Que no tenga miedo de ir al estadio y llevar a sus hijos Y por otro lado, confiar en nuestras directivas Confiar en nuestras directivas en que van a hacer Todo lo que estén en sus posibilidades para que esto ya no ocurra Sí, no hay... He escuchado varias veces la frase De que violencia genera más violencia Escuchaba que si sanciones o ese tipo de cosas Pero yo siento que hay que unificar ideas Hay que organizar una lluvia de ideas Y ver qué es la mejor opción para poder hablar con ellos Porque parte de la comunicación es eso Hacer entender al receptor qué es lo que se busca Qué es lo que se piensa Y ellos captando el mensaje Esperemos que se pueda reducir Este tipo de detalles que han sucedido No solo en este partido de nosotros Sino inclusive en algunos otros escenarios Hay las palabras de los dos jugadores Que esperan que no solamente sus palabras tengan eco En su afición Sino también en los demás grupos de animación Del fútbol mexicano Así es, Alejandro, también recordarle a la gente La invitación que hizo la directiva de León De vestirse de blanco Completamente de blanco Para el próximo partido ante Puebla Algo que ya sucedió Con Chivas aquí en un Clásico Nacional Para Delapatada.com Con imágenes de Luis Niño Alejandro Ramírez, reportero Carlos Montaño Siga aquí en Delapatada.com Jueguele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!